Muy buenas a todos y como siempre decimos, la gente piensa que aquí en Dubai todos los coches son de lujo, todos los coches son espectaculares y eso realmente, bueno, eso realmente casi casi que es verdad hay muchísimos coches buenos, vamos a mirar con qué nos encontramos estamos en un aparcamiento de oficinas actualmente, justo al lado de una obra y nos encontramos coches como este Camaro o como el Dodge que tenemos detrás coches espectaculares los cuales necesitan ser cuidados, los cuales necesitan nanotecnología Albatowatch y muy pronto los vamos a poder ver totalmente protegidos